¿Qué tiene que hacer una niña deambulando sola por las calles del centro de Saltillo? Y con esta época de tanto peligro, pues sí, vecinos la reportaron, la reportaron ante las autoridades, descubrieron que la niña había dejado, la habían dejado sola sus padres y sin cuidado alguno, y de repente se salió de su casa. La mañana de este viernes, elementos de la Unidad de Integración Familiar rescataron a una menor de cinco años que deambulaba sola por la calle de Obregón, luego de que saliera de casa, pues su madre la dejó sola para ir a laborar. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana, cuando vecinos de la calle Obregón y Mixcuac se percataron de la presencia de la niña que caminaba sin rumbo por la banqueta, por lo que se acercaron a ella. La niña no podía referir dónde vivía, ni tampoco el paradero de sus padres, por lo que fue resguardada y se dio aviso al 911, movilizando a elementos de la Unidad de Integración Familiar quienes procedieron a trasladarla a sus oficinas. Cerca de cuatro horas después, la madre llegó a casa y se percató que su hija no estaba, por lo que salió a buscarla y dio aviso al 911, donde se le informó que una menor había sido asegurada horas antes. La madre indicó que salió a laborar y que dejó a la niña a cargo de su padre. Sin embargo, tras una discusión marital, el sujeto se fue de casa, provocando que la niña saliera a buscar a su mamá. La mujer también indicó que acostumbra a dejar a la niña en casa, pues debe salir a laborar. Sin embargo, aseguró que le deja un teléfono celular para que se entretenga y la llame en caso de que necesite algo. El caso fue canalizado a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, dependencia que se hará cargo de las averiguaciones para establecer si el entorno en el que crece la niña garantiza su bienestar, pues de lo contrario quedará al cuidado del Estado. Para Telezócalo, Daniel Revilla